En esta imagen estamos viendo una ecografía ginecológica por vía abdominal. La paciente ha ingerido líquido, por lo tanto, la estructura ovoide que se ve hacia el sector anterior es orina, que nos permite ver por detrás del mismo, útero y fondo de saco de dublas. Se hace cortes longitudinales y transversales. Este es un corte longitudinal del útero y lo estamos evaluando de frente, lo miramos de frente. Entonces tenemos que evaluar paredes y cavidad uterina. En el sector inferior, en la unión del cuerpo y el cuello sobre la pared anterior, hay una imagen ecogénica que estaría representando la cicatriz de cesárea anterior referida por la paciente. Esta es una ecografía por vía transvaginal, no existe la vejiga de la paciente y directamente vemos la imagen uterina. También es un útero cortado en longitudinal y se evalúa lo mismo, pero esta vía transvaginal nos permite un mejor reconocimiento de la econatomía. También evaluamos paredes uterina y cavidad uterina, midiendo el grosor del endometrio, siempre en el corte longitudinal y vamos a medir el grosor anteroposterior, que está marcado por los cáliper. El grosor del endometrio en la etapa sexual activa de la mujer varía de acuerdo a la época del ciclo que transcurre la paciente. Por lo tanto, siempre es muy importante preguntarle a la paciente en qué etapa del ciclo está, o sea, cuándo fue su última menstruación. No es así en la menospausia, donde el grosor del endometrio, para poner un límite que tengan una referencia, el diámetro anteroposterior sería hasta 5, pero la tendencia actual es que si el endometrio es más grueso y la paciente no tiene hemorragia, se controla ese endometrio. A no ser que sea un endometrio muy heterogéneo, significa que tenga áreas líquidas alternadas con áreas sólidas y que nosotros, al ponerle el efecto Doppler, nos dé mucha señal. En ese caso, es importante no solo la evaluación de la ecostructura del endometrio, sino también poder fijar el límite entre el endometrio y las paredes uterinas. Vamos a analizar la primera imagen que está arriba a la izquierda, es un corte transversal del útero y se evalúa lo mismo. Se evalúan las paredes uterinas, que generalmente son hipocóicas y levemente heterogéneas en forma difusa, y la cavidad, en este caso, es un endometrio que está algo engrosado y que en su interior, esas pequeñas imágenes negras que estarían representando el líquido para la ecografía, lo transformarían en un endometrio heterogéneo. Lo mismo, acá hay que evaluar cuándo fue la última menstruación de la paciente y si estamos en presencia de una paciente menospáusica o no. En la segunda imagen, también arriba a la derecha, también es una ecografía transvaginal, fíjense que ninguna tiene vejiga, el transductor se introduce cubierto con un profiláctico y llega solamente al cuello uterino, y desde ahí estamos viendo y evaluando el útero. También vemos las paredes, que en este caso son normales, algo hipocóicas, heterogéneas difusa, y estamos viendo en la cavidad líquido, esa imagen negra o boide, alargada, está representando el líquido en la cavidad del útero y se distinguen perfectamente las dos hojas del endometrio, la anterior y la posterior. Esto es bastante común de verlo en las pacientes menospáusicas, se efectúa el control y vemos cómo evoluciona. Y en la última imagen, la inferior, también es una ecografía transvaginal, vuelvo a repetir que no tiene vejiga, y sería un embarazo muy chiquitito, un embarazo del primer trimestre, donde vemos un oboide más grande, que estaría representando al saco gestacional, el halo ecogénico que lo rodea, estaría representando al corium frondoso, y la imagen líquida redondeada en su interior, nos estaría indicando que existe vesícula vitelina. Otra ecografía transvaginal es un corte del útero en transversal, la parte periférica está representando al miometrio, al músculo, heterogéneo, difuso, y las dos imágenes seleccionadas con ese halo rosado estarían representando al endometrio. En este caso, vemos dos imágenes de endometrio, se estaría tratando de un caso de un útero arcuato, un útero bicorne, se mide el grosor de los dos endometrios, y siempre la imagen la hacemos en corte longitudinal y transversal. En esta imagen es una ecografía por vía abdominal, la vejiga, que es esa estructura globulosa, negra, anecoica para la ecografía, está llena de orina que nos permite ver hacia atrás el útero y el fondo de saco de Douglas. El útero también evaluamos, volvemos a evaluar, las paredes uterinas y la cavidad del útero. En este caso, en la cavidad del útero, hay una imagen lineal que brilla mucho, le llamamos hiperecogénica o hiperrefringente, estaría representando a un DIU intracavitario. Tenemos que medir desde la parte más superior donde yo veo la imagen del DIU hasta el fondo de la cavidad uterina, no el fondo del útero, solo el fondo de la cavidad uterina, y ahí le digo a cuántos milímetros o centímetros se encuentra el DIU. También evaluamos el extremo inferior, que no debe llegar al OCI. Este sería un caso de un útero con un DIU intracavitario, morfológicamente normal, bien centrado en la cavidad uterina, pero hay situaciones donde el DIU está bajo o se está introduciendo en una de las paredes, en uno de los cuernos, ya eso sería un estado patológico. Y siempre lo evaluamos en longitudinal y en corte transversal. Estamos viendo una imagen de una ecografía transvaginale, les vuelvo a recordar que no hay vejiga, están los dos cortes del útero, el superior es transversal, el inferior es en sentido longitudinal. Se analiza lo mismo, las paredes uterinas, periféricamente, y en el sector central la cavidad del útero. Esa cavidad del útero, ese endometrio se llama trilaminar, es cuando la paciente recién dejó de menstruar. Se caen todas las glándulas y quedan las dos basales y la parte central formando un espacio virtual. Por detrás del útero hay unas imágenes anecoicas, líquidas, y yo dije que detrás del útero está el fondo de saco del Douglas, que siempre está ocupado por asas intestinales. Hay dos situaciones donde puede haber una banda líquida pequeña en el Douglas, que son fisiológicas, que es en la ovulación y en el premenstruo. Por eso siempre es importante preguntarle a la paciente la fecha de la última menstruación. ¿Qué pasó en esta imagen? Vemos líquido de distinta forma por detrás del útero. Entonces nosotros tenemos que saber si es líquido en el Douglas o si son asas intestinales con líquido. Para ello es muy sencillo. Nos quedamos, esperamos unos minutitos. Si es intestino con líquido, se va a modificar la imagen. Inclusive podemos hacer un pequeño movimiento con el transductor para modificar esa imagen. En este caso era líquido en el intestino, normal, y no era líquido en fondo de saco de Douglas. Si fuera líquido en el Douglas, ya estaríamos hablando de una patología pelviana. En este caso vemos una ecografía efectuada por vía abdominal. En la parte anterior, la estructura globulosa anecoica, lo negro es anecoico para la ecografía, está representando al líquido. Entonces, si recuerdan, se veía el útero, los ovarios y las trompas las vemos cuando están patológicas. Si yo no veo la imagen del útero como se las mostré anteriormente, bien definida, y las trompas no se ven, nos queda por evaluar la otra estructura que es ovario. El ovario es esa imagen ovoide hipocóica que está por detrás de la vejiga, algo hacia la izquierda, y que nos llama la atención una pequeña imagen, también ovoide, ecogénica y que produce sombra acústica. En este caso, se trata de un ovario que tiene una patología, es un quiste dermoide, recuerden por anatomía patológica, que ese quiste dermoide tiene todos los componentes, hueso, uña, dientes, cabellos, fue confirmado el diagnóstico por anatomía patológica.